Pues voy a coger Juli y me voy a coger un asiento reservado y escuchamos. En primera línea te he preparado. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Día de luna, día luminoso trajo a mí una mujer hermosa con ojos de fuego. Se acabaron las penas, las noches de insomnio, la nostalgia laca y fría ha poseído mi alma. Mírame con tus ojos, revelame el secreto de tu alma. Y mírame y dime lo que sientes, abrázame, revelame el secreto de tu cuerpo. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Eres mi reina del oriente, aire fresco de mi noche, fuente de mi energía y el fuego de mi alma. Me ha soleado la vida, el viento se ha llevado mi tristeza. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Y mírame y dime lo que sientes, abrázame, revelame el secreto de tu cuerpo. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Noche de luna, noche luminosa, noche de luna, perfume de rosa. Noche de luna, perfume de rosa, noche luminosa, noche luminosa, noche luminosa, noche luminosa. Maravillosa, la voz de Paloma del Sol. Muchísimas gracias, te voy a pedir que te sientes conmigo. Bienvenida, ¿cómo estás? Guapísima, todos pensábamos que se había hecho de noche con esta noche de luna también, cantada. Siéntate, gracias por estar con nosotros. Noche de luna forma parte del disco, es uno de los temas del disco de Paloma del Sol. Goza de la vida y gozando estábamos todos escuchando tu voz. Vestida guapísima. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco, ¿por qué se caracteriza esta vestimenta que llevas? Porque mucha gente dirá, qué colores tan bonitos, qué piel tan maravillosa que tiene esta mujer. Pues ahora estamos en verano y yo creo que en verano vamos más fresquitos, más tranquilos. Y lo que llevo, y se diría que eso es bachacha. El modelo que llevo es bachacha, es una blusa con bachacha. Y luego la parte de abajo es un traje típico de tu tierra. De Guinea, sí, de Guinea Ecuatorial. Y la parte de abajo es lo típico que hace la mujer africana. Te vas a levantar porque mucha gente... Es curioso, ¿verdad? Cuando vemos estos vestidos, estos trajes, te vas a poner aquí que lo vamos a ver muchísimo mejor. Vale. Esto que parece tan sencillo, este nudo que lleva hecho ella en esta falda, seguramente que muchos de ustedes dirán, yo me lo intento atar y no soy capaz. Pues eso... ¿Cómo hacemos, Paloma? Ya te voy a aprovechar ya que estás aquí. Yo lo voy a decir que me lo enseñó mi madre para hacerlo. Y entonces yo aprendí desde muy pequeña para hacerlo y por eso me sale bien encajado. A ver, ¿y cómo hay que hacerlo? ¿No te vamos a desnudar? Pues... Lo pones hasta el ombligo. Hasta el ombligo bajas. El ombligo siempre tiene que estar tapado porque en África nosotros nos cuidamos mucho del cuerpo y no hay que enseñar nada. Y hay que enseñar el ombligo en África. Aunque aquí, bueno, ya los artistas ya te pasan, ¿no? Bueno, aquí ya tú ya vas enseñando un poquito más, Paloma. Un poquito de carne. Pero es atar de lado y luego hacer un nudo. Y qué arte y qué estilo. Siempre tiene que estar encajado. Guapísima. Y está hecho de semillas naturales. Semillas naturales. ¿Por qué ponéis semillas en la ropa? Porque se supone que en Guinea Ecuatorial todo lo que nace, nace de la tierra. El arte nace de la tierra. Hay que sentirlo. Y entonces es esa tierra, esa luna, ¿verdad? Y esas semillas. Y cuando tú llevas esto, sale todo. Y también lo llevamos reflejado en las ropas. Todo lo que lleva Paloma tiene un porqué. Por ejemplo, este collar que lleva Paloma. Seguramente que alguna simbología tiene, que yo te conozco. Ese es el blanco y el negro. El blanco es la luz y el negro es la oscuridad. Apacas lo malo y dejas que florezca lo bueno. Y lo otro lo dejo privado, que se quede ahí. Bueno, y nos ha salido esa luz a este plato de Castilla la Mancha en el corazón, ¿verdad? Gracias. Paloma, donde viene contagia su energía positiva. Te voy a pedir que te sientes. Gracias. Muchísimas gracias. Está guapísima. También estás espléndida. Gracias. Me encanta el vestido. Gracias. Goza de la vida es el disco de Paloma del Sol. Pero no solamente, Paloma es cantante y compositora, porque ya ha compuesto cada una de las letras que ustedes tendrán el privilegio de escuchar y comprar el disco y después en Castilla la Mancha en el corazón terminaremos con otro tema del disco. También es escritora. La última novela publicada la tenemos ahí, Momentos fugaces. Sí, Momentos fugaces. Porque la vida muchas veces pasamos por momentos fugaces, momentos que vivimos, que son momentos fantásticos que valoramos a veces y otros que se fugan porque no valoramos. Y cuando llega un día como eso, pues te empiezas a meditar, a pensar y te das cuenta de lo que fue tu vida y lo que pudo ser. Quizás quieras cambiar algunas cosas o quizás te gusta todo lo que has vivido, entonces no cambias nada. Ahí ya depende de cada cual, ¿no? Es un momento fugaces de la vida que se van, pero antes de ese momento fugaz hubo otro momento que llevó a Paloma del Sol a sumergirse en la soledad y escribir. Otra novela donde la protagonista es una mujer canadiense. Sí, Pasos desconocidos. Yo no sé por qué, pero todas las protagonistas son mujeres. ¿Por qué una mujer canadiense y no una mujer africana? Pues porque yo viajo mucho y como que viajo mucho me he encontrado con características de muchas cosas de otros países y yo lo que quería es contar la historia de una joven canadiense que viaja, pero descubre una cultura que también le fascina, que no es su cultura, pero al mezclarla se enriquece de esa cultura, ¿no? Y toda la historia, la mayor parte, pasa en Canarias, ¿no? Y conocí Canarias, me enamoró y dije voy a escribir sobre Canarias, pero la protagonista va a ser una chica canadiense que descubre otras culturas. Y esa isla de Canarias también te enamoró mientras que tú estabas contando cuentos, esos cuentos africanos, ¿verdad? Unos cuentos que yo los he leído, todavía no he tenido tiempo de leérselos a mis hijas, unos que no he tenido tiempo, sino que son todavía muy pequeñas, pero los tengo reservados para leérselos porque gracias a los cuentos africanos de Paloma del Sol podemos trasladarnos sin ninguna duda a tu tierra, a Guinea Ecuatorial, a esa isla de Bioka, esos cuentos que te contaba tu madre y tu abuelita. Mi abuela de pequeña. Yo me acuerdo, por eso yo creo que me he hecho escritora, porque ahora tengo el momento de estar sola y encontrarme conmigo misma, ¿no? Y en los cuentos africanos he querido reflejar la mezcla de culturas, África y Occidente. Una cosa que me choca mucho, mucho, mucho aquí en el Occidente es que se valora muy poco la familia. Se valora, que me perdonéis, pero es que se valora muy poco la familia. En África la columna de Tebral es la familia. La familia para nosotros es muy importante. Vamos a llegar a la familia, pero quien te valora mucho son tus fans. Al otro lado del teléfono tenemos a Sonia. Muy buenos días, Sonia. Muy buenos días, Julia. ¿Qué tal? Supongo que emocionada escuchando a Paloma del Sol. Bueno, a mí me pasa lo mismo cada vez que la escucho y, bueno, os agradezco que, vamos, entrar en directo, pues bueno, para poder hablar con ella y contigo. De verdad, Sonia, que ser fan de Paloma del Sol es ser fan un poco de todo, porque no te da tiempo a estar escuchando uno de los temas del disco como te enteras que acaba de publicar una novela y ahora hablaremos también de su faceta de actriz. Esta mujer más polifacética no puede ser. Sí, sí, la verdad es que tiene muchas facetas y otra de ellas que también he podido ver últimamente, he tenido la gran suerte de ver alguna exposición suya en Madrid, es que también es pintora. También es pintora, sí. Es pintora, sí. Y, bueno, todo el colorido que tiene África, ella lo sabe plasmar perfectamente en todos los cuadros que realiza. Y, Sonia, tú que la conoces un poquito más, me vas a permitir que te haga una pregunta, que seguramente a los espectadores les interesará también. ¿Cómo es Paloma del Sol? Bueno, ella, bueno, seguramente que os habrá revolucionado el plató, porque es muy activa, siempre lleva alegría con ella y es tan colorida como la veis ahí, pues es igual por dentro. Igual, lleva los mismos colores por dentro. Los mismos colores por dentro y por fuera, ¿verdad? Y radia, alegría y positividad. Totalmente, totalmente. Pues, Sonia, muchísimas gracias, de verdad, por habernos llamado. Y yo sé que a vosotros, al Club de Fans, os encantará tenerla aquí y poderla ver. Además, esta televisión se puede ver en internet y la estarán siguiendo mucha gente. Gracias. Sonia, muchas gracias. Alegre, colorista, sí es Paloma del Sol. Me ha sorprendido, ¿eh? Te ha gustado que te llamaran, ¿verdad que sí? Gracias que me habéis llamado, sí. Y además, una cosa importante también, que tenemos que destacar es tu faceta de actriz. Bueno, ahí, haciendo mis pinitos. Paloma, que tan pronto eres la niñera de una familia alinerada, como estás en una línea erótica. Pues sí, uy, ¿a que sí? Pues sí, es que la primera película me ofreció Silvia, y a propósito, que es el que publicó la novela de cuentos africanos. Cuando me llamó y me dijo, quiero que participes en la película del señor Barachina, que es una película muy buena sobre la migración mexicana. La venta del paraíso se llama. Sí, la venta del paraíso. Y yo me dije, ¿qué voy a hacer ahí? Y me dijo, no, vas a ser la madame de las putas, de las señoritas y tal. Y yo dije, no, que yo no puedo hacer eso porque yo escribo cuentos para niños. Y dice, una actriz hace todo tipo de papel, y tú, que eres actriz, tienes que hacer todo tipo de papel. Yo le dije, sí, pero no. Yo, mientras esté escribiendo para niños, prefiero hacer papeles diferentes, ¿no? Y me dijo, bueno, me interesa que salgas en la peli. Y yo le dije, yo también me interesa, me hace ilusión. Y me dijo, bueno, lo importante es que salgas en la peli, pero vas a ser de telefonista erótica. Y yo digo, salgo de esta y me meto en esta, ¿no? Salgo de Málaga y a mí me meto el malagón. ¿Sabes, no? Pero además, Paloma, no solamente estás en la venta del paraíso, sino que hay otra película de José Semprún, que ahí te encargas de ser la cuidadora de una familia dinerada. Ahí sí tengo un papel que agradezco al director, agradezco a todo el equipo, porque cuando me llamaron, me ofrecieron, me mandaron el guión para que yo lo lea, me gustó, porque el personaje que yo hago es simpático. Y yo dije, sí, además, me gustó mucho más porque está vinculado a los niños. Te tienes que venir otro día a leer cuentos, porque además ahora, en verano, yo creo que qué mejor que tener a Paloma del Sol leyendo uno de esos cuentos africanos en el plató de Castilla y la Mancha en el Corazón. Pero ahora lo que queremos es que cantes otra vez. Así es que, si te digo, ven, es bonito querer, ¿sabes qué te estoy diciendo? Es magnífico, que se abran los corazones la gente, porque lo maravilloso de la vida es amar a una persona que sea correspondiente. Y aquí, en este programa que se llama en el Corazón, mejor lugar no puedes tener. Adelante en el escenario. Gracias. Paloma del Sol, esta polifacética mujer. Ya han visto, pintora, escritora, actriz, cantante. Ven, es bonito querer. Ven, 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 acércate. Ven, 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 atrévete. Esta puede ser la noche la que nunca olvidarás. Ven, 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 acércate. Ven, 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 atrévete. Esta puede ser la noche la que nunca olvidarás. La puerta de mi alma nunca se manifiesta, solo para ti se abrirá. Acércate y toma la seave. Dime que sí, es bonito querer. Decídete, dímelo de una vez. Cariño mío, aunque te lavas con agua del río o con agua de Romeo. Ven, ven, acércate. Ven, ven, atrévete. Esta puede ser la noche la que nunca olvidarás. No sé qué amor hacer, pero esto ha sido mejor. Si tú me dejas el tuyo, ahí están el mundo los dos. Y te amará como nunca, amor. A ti solito te adorarás. Formando parte de tu vida con enreda y pasión. Ven, 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 acércate. Ven, 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 atrévete. Esta puede ser la noche la que nunca olvidarás. Dime que sí, es bonito querer. Decídete, dímelo de una vez. Cariño mío, aunque te lavas con agua del río o con agua de Romeo. Ven, ven, acércate. Ven, ven, atrévete. Esta puede ser la noche la que nunca olvidarás. Ven, 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 ven. Ven, acércate. 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 la 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 Ven, ven, ven acércate, ven, ven, ven atrévete, esta puede ser la noche en la que nunca olvidarás. Ven, ven, ven acércate, ven, ven, ven atrévete, esta puede ser la noche en la que nunca olvidarás. Muchísimas gracias, gracias, goza de la vida, ese disco maravilloso de esta mujer tan polifacética y tan cariñosa y tan increíble.